suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la noticia bomba de ayer que por cierto para mí no ha sido ningún bombazo yo no esperaba lo sabía es más lo he dicho en varios vídeos anteriores que xavi va a presentar su dimisión como entrenador del barcelona obviamente es una lástima porque a todos nos hubiera gustado que xavi hubiese sido nuevo guardiola pero se ve que xavi no tiene la sabiduría de un gran entrenador y eso en mi opinión no tiene nada que ver con la experiencia porque guardiola cuando cogió el barça tenía poca experiencia zidane cuando cogió el madrid tenía poca experiencia aparte de otros entrenadores quizás xavi con la experiencia puede mejorar y seguramente va a ser mejor entrenador con la experiencia pero sinceramente no lo veo con la capacidad para ser un genio de entrenador como por ejemplo pep guardiola estoy viendo por las redes sociales pues los lloros de los palmeros de xavi es una injusticia somos lo peor los culés tóxicos es lo peor del mundo insultos faltas de respeto etcétera yo creo que una desgracia es un tío que trabaja en una empresa privada como el barça que es una empresa privada no deja de ser una empresa privada un hombre hombre que trabaja en una empresa privada ganando mil euros y que no rinde como xavi en el barça y que lo van a echar y que no va a encontrar o no va a tener para dar de comer a sus hijos eso sí que es un verdadero drama y no lo de xavi que son unos privilegiados joder son unos multimillonarios vamos a abrir un poco los ojos y vamos a quitar la venda de idolatrar a personas que son personas como nosotros sea xavi está trabajando en una empresa privada como barcelona que no deja de ser repito una empresa privada no ha rendido no está rindiendo se tiene que ir así de simple se tiene que ir no hay ningún drama aquí el problema del barça no es la marcha de xavi que ya es historia como entrenador del barcelona el verdadero problema de nuestro barcelona es la cuarta posición de la liga los puestos champions que todavía no lo tenemos asegurado el partido contra napoli la eliminatoria de champions que está en peligro no lo siguiente que no estamos clasificados aún para el mundial de clubs que es una verdadera vergüenza que atlético de madrid nos saque ya 7 puntos para el mundial de clubs para el mundialito de clubs sabéis cuántos millones nos estamos jugando en estas en estos tres o estos tres objetivos que es la cuarta plaza de la liga porque yo creo que la liga ya está prácticamente perdida con la vergüenza de ayer adiós a la liga ya todos los culés lo sabemos los culés que de verdad tenemos sentido como sabemos que la liga está perdida la eliminatoria de la champions contra el napoli y clasificarse para el mundialito de clubs que se juegan millones y millones el barça y el club se juega su futuro en estos tres objetivos nos jugamos el futuro del club en estos tres objetivos cuarta plaza de la liga eliminatoria de champions contra napoli y clasificarse para el mundial de clubs que está más que crudo que el atlético de madrid nos saca 7 puntos porque por culpa de xavi que fracasó en europa yo le dije muchísimas veces que no tiene pinta de gran entrenador cuando le interage nos pintó la cara y cuando el inter de milán con equipo como como mucho como nuestro o peor incluso llegó a la fina y nos pintó la cara en la fase eliminatoria y ya luego cuando nos tocó el peor manchester united de la historia y nos pintó la cara también y el sevilla eliminó y destrozó a ese manchester united de tenham y ganó la europa league yo ya dije que que este señor no no tiene pinta de de gran entrenador es que no lo es lo será no lo sé pero de momento no lo es no es que estamos jugando con chavales dice xavi y sus palmeros mentira el que estaba jugando con chavales es kuman gundogan es chaval levandowski es chaval frinky de jong es chaval kundé es chaval yo cancelo es chaval que hemos gastado más de 260 millones en fichajes en dos años y medio desde la llegada de xavi que el bayern everkusen de xavi alonso esa plantilla no nos llega ni al tobillo y mira lo que está haciendo xavi alonso que ese sí que tiene pinta de de un genio entrenador que en toda seguridad va a coger el el liverpool de club que no nos van a engañar que no nos van a engañar que ayer en el partido de la vergüenza contra el vía real se ha visto que tenemos una pedazo de plantilla porque a pesar de que no hubo táctica ninguna del campo los jugadores le han echado huevos y estuvieron a punto de ganar el partido que lo tenían que lo tenían 3 a 2 remontada histórica solo faltaba que xavi pusiera la defensa bloque bajo y hubiéramos ganado ese partido pero claro como no como va a poner el bloque bajo y si quiere jugar al tiquitaca de guardiola y poner la defensa adelantada en lo siguiente que el topo de oso vía real te pilla el contragolpe y te pinta la cara que no nos van a engañar que no nos van a engañar que no es problema de plantilla es problema de entrenador ahí lo dejo luego algunos palmeros de xavi periodistas una vergüenza por cierto una auténtica vergüenza las palmaditas que no son culés no son culés para nada no es que está jugando con un chaval de 16 años cuántos equipos del mundo ahora mismo desearían tener a la Minyamal en la plantilla no juega en España el titular la Minyamal acaso España pierde con él a que no verdad gana todos los partidos con él de estrella no es que está jugando con un chaval de 16 años pues está jugando con un chaval de 16 años que la está rompiendo porque tú no tienes un preparador físico a la altura y Rafinha se lesiona con lesiones musculares cada 2 por 3 por ejemplo no pero eso no se dice callamos la boquita intentamos engañar a los culés que no entienden o no saben la verdad la verdad el verdadero problema de nuestro Barça es más algunos afirman que los periodistas que defienden a Xavi el Egarense les pasa información y yo me lo creo que curioso que un periodista ayer que por cierto al que Messi llamó mentiroso media hora antes del anuncio o 20 minutos antes de que Xavi anunciara que se va a final de temporada dijo es que tengo la sensación de que Xavi va a presentar su dimisión en la rueda de prensa tengo la sensación un pajarito me lo contó vamos a ver blanco y en botella leche señores y por eso valoro a Luis Enrique cuando dijo a mí no me defienden los periodistas porque no paso la información a ninguno jamás entraré en ese juego y ahora se vamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva de las más importantes acaba de asegurar que anuncio de la dimisión de Xavi ayer es simplemente una estrategia y que Legarense dejará el banquillo del Barcelona antes del choque contra Napoli la misma fuente afirma que Rafa Márquez entrenador del filial que ayer confirmó el gran deseo que tiene entrenar al Barcelona salvo sorpresa es quien va a dirigir el próximo partido que tenemos crucial de octavos de Champions el próximo mes de febrero contra el Nápoles estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 Gracias.